Muy buenas tardes, amigas y amigos. Aquí ahora sí comienza Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Somos Multimedios, un mundo televisión global, televisión comprometida desde la República Dominicana para el Mundo. Hoy lunes 22 de abril, abril, mes de la revolución en la República Dominicana. Y no olviden seguirnos en los canales 101 en el 1101HD. Declaro el canal 81 de Altiz, canal 81 de Aster, 46 de Wing Telecom, canal 20 de Telecable Dominicano, 646 del Fire TV Stick. Estamos ya en más de 120 sistemas de cables en las provincias del país. Señores, estamos en el satélite hotel para todo el continente americano y en el Intelsa para el Mundo. Señores, estamos en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página www.sumundotv.com. Y para finalizar, señores, estamos en Su Mundo Televisión en YouTube para ver este canal disponible siempre. Aquí ahora, señores, de las manos de los terribles, señores, me han dejado solo. En medio del profesor William Correa, los aprendistas. Y José Alcántara, señores. Suero. 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 Suero corrió por la derecha. Ahí, ahí, ahí. Andan buscando. William Correa. ¡Feliz! ¡Feliz! Y más que feliz, agradecido, dándole gracias a Dios. Porque siempre, primero Dios, sobre todo las cosas, dándole gracias a, de verdad, a tanta gente linda, tanta gente buena, que día a día nos escribe, nos deja sus comentarios aquí abajo en la cajita de YouTube. También a través de redes sociales, en Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube. Gracias. De verdad, muchísimas gracias por siempre estar ahí con nosotros. Si sea mi primer saludo del día de hoy, nada más y nada menos para una persona de mis afectos. Una persona que siempre está siguiéndonos desde Miami. La señorita Katherine. De verdad, gracias Katherine por siempre estar ahí con nosotros. Gracias por formar parte de la familia Su Mundo TV, que siempre sigue su mundo con el pueblo. Katherine Martínez. Katherine Martínez, desde la ciudad de Miami, que siempre está ahí con nosotros. Una gran profesional. Debo decir, la asesora, si usted es deportista, ella trabaja asesorando a deportistas de alto perfil, peloteros. De verdad que una gran profesional, la joven Katherine Martínez. Gracias por siempre estar ahí con nosotros. José Alcántara. Profesor, buenas tardes, Marino. Buenas tardes, William Correa. Buenas tardes, República Dominicana. Hoy, lunes 22 de abril, iniciando la semana, nosotros siempre agradecidos de esa fila sintonía que nos dedican cada día de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por este su espacio y su mundo con el pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Recordarle que nuestras líneas telefónicas siempre están abiertas para recibir su llamada. Cualquier denuncia que tengan, ahí está en pantalla nuestro número 809-547-1158. Recuerden que ustedes son los protagonistas de este espacio y que cualquier opinión, cualquier denuncia que tengan, pues nuestras líneas telefónicas siempre están ahí pendientes de su llamada para que pueda conectar con nosotros. Marino Alcántara. La percepción de la percepción. ¿Cómo así, Marino? Sí. ¿Cómo implica eso? La percepción de la percepción. Nos enseñaron en marketing político que percepción es realidad, pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque entonces la gente empieza a percibir la percepción y cuando una percepción es tan evidente que está tan plagada de tanta inversión, la gente entonces empieza a dudar. Dicen que cuando la limosna es grande, hasta el propio santo duda. La gente está acostumbrada a dar su limosna en las iglesias, pero cuando viene un tipo así con un bollote y lo pone el primero que dobla los ojos del santo y tueto cuarto. Algo así yo entiendo que está pasando en la República Dominicana. La oposición se está recomponiendo. La gente sabe que hay una percepción creada a base de billetes y que las encuestas están muy desacreditadas porque si fuera verdad que anduvieran tan altos los números del presidente, no tuvieran esa sagacidad y esa hambre de salir a las calles buscando gente. Usted ganó, venga con nosotros. Usted perdió, usted perdió, perdió, ganó. A todo el que ven. Entonces la gente se está dando cuenta, señores, y es lo que uno ve en las calles. Cuando tú hablas con el pueblo llano, dice, ¿cómo ve usted? Dice, mujer, la gente está dando dinero y vamos a coger todo lo que nos den porque es el dinero de nosotros. Eso es una desmitificación del mito que ha creado el gobierno que está gastando un mineral porque dice un principio, miente, 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 que algo se queda. Y hay mucha gente que se han confundido. Pero ahora en esta recomposición que está haciendo la oposición, hay un poco de susto en el oficialismo porque ven que tanto el PLD con Danilo y Abel Alacabe se están haciendo un gran esfuerzo para provocar un escenario de segunda vuelta y eso garantizaría que si hay segunda vuelta no le irá bien al presidente por más millones que gaste. Hay algo lógico en esto y es que los oficialistas están jugando su rol al igual que la oposición debe jugar su rol. El partido oficialista se ha jugado su carta que es de hacer creer a la gente de que están ganados. Evidentemente esto con la única intención de desmotivar a la oposición y así lograr que no vayan a votar. Y esto no es casual, señores. Sabemos que las elecciones municipales y la raza que hizo, entre comillas, el partido de gobierno, se debe básicamente a la abstención que hubo de votantes. La gente no fue a votar. Fíjense que el PRM se alza con la mayoría de alcaldías sacando solamente unos 280 mil votos por encima de la oposición. Estamos hablando de que apenas un 22% de la población votó por ese partido que se lleva la mayoría de alcaldes. O sea que allí el truco le salió muy bien. Y lo propio, evidentemente, si te funciona, vamos a repetirlo. Es lo que ha hecho, es la apuesta del oficialismo. Y aquí viene la importancia del trabajo que haga la oposición. La oposición, hemos visto a un Danilo Medina muy activo, a un presidente Fernández muy activo, haciéndole el llamado a todos los candidatos de oposición a la gente a que salga a votar el próximo 19 de mayo. Y yo creo que por ahí es que está el asunto. Va a depender mucho de la posibilidad de que haya segunda vuelta o no, de si la gente va a votar o no. Porque hablemos claro. Hablemos claro. Una persona, el presidente, el partido de gobierno, sacaron 1.600.000 votos. Casi 1.700.000. Pero para ganar las elecciones, si va el 75% de la persona a votar, de los 8.5 millones de personas que van, necesitaría 3.400.000 para ganar. ¿Qué significa esto? Que le están faltando 1.200.000 para poder lograr, 1.600.000, 1.000.000 y algo, para poder lograr su hazaña. Entonces, evidentemente, no la tiene tan fácil. Pero para seguir mi comentario, vamos a ver quién está en la línea. ¿Quién me llama y desde dónde? Saludos buenas. Saludos a todos. ¿Cómo están todos? Saludos muy bien, líder. ¿Cómo se siente? Bien, gracias, papá Dios. Adelante. Saludos del doctor, con toda la sinceridad. Claro, claro. Me dejan solo. Sí, sí. Pero ustedes son manos también. Dale para adelante. Gracias, gracias, mi hermano. Gracias que usted llamó. De hoy para adelante, la llamada mía, y quiero que lo tomen en cuenta para que se van a notar, va a ser una llamada de aportencia y de consejo a este pueblo. ¿Y qué consiste en lo siguiente? Yo quiero acusar y aportirle al pueblo. Suponte tú que venader gano, que es difícil. Suponte tú. No pierdo el pueblo. No pierdo el PNB, no pierdo el PSOE, no pierdo el PSOE, no pierdo el PSOE, no pierdo el PSOE, no pierdo el PSOE. No, 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 no. Pierdo el pueblo. Esta vez pierdo el pueblo porque se perdió la oportunidad de cambiar nuestra situación. que abierto si este hombre se queda óyeme no vamos a ver no nos vamos a conocer por las condiciones en que estaremos de aquí en adelante yo le advierto al Pablo que es un voto de conciencia que no den que le manchen su conciencia por el mil peso que el hambre no vale mil pesos la necesidad no vale mil pesos lo suficientemente interno de la familia no vale mil pesos el pueblo le está hablando un ciudadano un mar dominicano pueblo ten cuidado con el próximo error esta gente está ahí casualmente estén ahí por la suerte que tuvieron porque no hay capacidad para gobernar son muchachos dominados prácticamente del sistema y del grupito de empresarios y de toda esa gente que lo están dominando ¿entendieron? así que gracias por todo gracias líder por su llamada gracias profesor pues bien líderes le comentaba que esto no es casual entonces el PRM está jugando su ficha a la abstención y esto es un esto es matemática simple digamos que van 100 personas a votar José Marino 100 personas son las que están en el listado para votar y usted Marino tiene 45 votos 45 votos y los demás votos están repartidos entre la oposición entre la oposición a usted si todos vamos a votar con el 45 45 votos que tiene usted sería el 45% usted no ganaría usted automáticamente garantizaría la segunda vuelta porque todos fuimos a votar y evidentemente habría 45 a 55 que es la oposición muy bien ahora si usted sacando los mismos 45 votos de la oposición del 55 restante 10 personas no van a votar y se quedan en su casa y los que votarían entonces en total serían 90 ya usted tiene el 50% con los mismos 45 votos que usted tenía del principio fíjense la importancia de tener de ir a votar de ir a ejercer su voto porque se está propiciando desde el gobierno la abstención mandándose el mensaje de que ya se ganó que se tiene un 70% y demás es precisamente para desmotivar a la oposición a que vaya a votar el día de cuando no van a votar eso me hace que los números que no me dan en este momento llevarlo al 50% por la abstención no por los votos que puedan sacar entonces a eso es que se está jugando cuál es la misión al día de hoy la misión al día de hoy que deben tener la oposición llevar a su gente a votar si la gente va a votar es casi imposible que el oficialismo saque el 50% de los votos así es así es un tema que está candente y que ha sido en estos momentos el top one del día es el tema del ADP y del ministerio de educación sabemos que la asociación dominicana de profesores en la persona de su presidente el amigo Eduardo Hidalgo anunció una manifestación contundente para exigir el cumplimiento de un acuerdo que se firmó en junio del año pasado que contiene importantes reivindicaciones a favor de la escuela dominicana recordamos que el año pasado de este espacio y de otros programas de su mundo TV y del propio noticiero llegamos a compartir noticias de escuelas en un mal estado incluso tocamos el tema de una directora que denunciaba que tenía una escuela cuyas condiciones eran tan drásticas que tuvo esta directora que incluso cogieron un préstamo personal para ya ponerlo a disposición de esa escuela y reparar algunos daños que tenía la escuela pero peor aún denunciaba esta profesora que tenía en la nómina de recinto educativo que dirige esta directora unos ocho maestros que estaban en la nómina pero que nadie conocía es decir botellas a la clara ese caso está entre los tantos casos que ha estado peleando la ADP en beneficio de las escuelas de las infraestructuras y es por eso que luego de casi un año de firmado este acuerdo con el ministerio de educación la ADP dice que va a las calles para exigir el cumplimiento de estas reivindicaciones no está hablando la ADP de temas de alzas salariales no está hablando en beneficio de las infraestructuras porque ¿cómo es posible que nosotros aportando cada año el 4% del presupuesto interno bruto de este país pues que nosotros tengamos hoy en la República Dominicana todavía escuelas con temas tan básicos como son el tema de las butacas que tenemos que tenemos hoy en el país estudiantes que estudian parados es una realidad que viven hoy las escuelas de la República Dominicana estructuras que se están cayendo a pedazos vimos por ejemplo con las lluvias de noviembre escuelas que se le cayeron paredes vimos filtraciones entre tantos temas más que el ADP en beneficio de las infraestructuras firmó un acuerdo solicita al ministerio de educación que vayan a auxilio de estas infraestructuras de estas escuelas para que tengan nuestros niños mejores condiciones para estudiar en vista del no cumplimiento del compromiso asumido por el ministerio de educación y por su ministro Ángel Hernández es entonces que el ADP está convocando para una gran paralización de la docencia para que el ministerio de educación pueda cumplir con lo acordado tenemos un video donde el ministro el presidente del ADP se expresa sobre esto y lo vamos a poner y luego vamos a ver la reacción del responsable ministro de educación que tenemos hoy en la República Dominicana adelante señor director vamos con el video primero de la ADP y de Eduardo Hidalgo realmente mañana lo que va a ocurrir aquí en la capital es lo nunca visto el magisterio está de pie está organizando una manifestación contundente yo pienso que va a sobrepasar las expectativas a ti maestro te hago un llamado maestra para que junto a tu sindicato mañana te manifieste frente al ministerio con el color emblemático del ADP que es el azul yo pienso que va a ser masiva no te quedes ser parte de la historia bien estuvimos viendo el llamado de Eduardo Hidalgo presidente del ADP pero quiero que entonces ahora veamos el video del ministro corrijo del irresponsable ministro de educación de la República Dominicana Ángel Hernández donde este responsabiliza al ADP de poner en riesgo el año escolar 2023-2024 que cursa más de 2.6 millones de estudiantes en los niveles inicial primaria y secundaria y en la comunidad de adultos debido a la paralización de docentes en los centros educativos públicos del país vamos a escuchar al responsable ministro de educación adelante señor director el ministerio de educación de la República Dominicana responsabilizó hoy a la asociación dominicana de profesores de poner en riesgo el cierre del año escolar 23-24 que es cursado por 2.6 millones de estudiantes en los niveles inicial primaria y secundaria y en la modalidad de adultos paralizando los centros educativos del país la cartera rechazó la instrumentalización y uso partidario que hace el profesor Eduardo Hidalgo diputado y candidato a esa misma posición por el partido de la liberación dominicana de la demanda de incremento salarial de los maestros a la vez que utiliza el sindicato como un escudo protector de sus intereses políticos partidarios un paréntesis en la reunión el viernes pasado se convocaron asambleas de docentes ¿cierto? a nivel nacional miren para que fue miren la travisería para que fue eso para hacer una asamblea del PLD en donde se fueron los docentes del país es justo eso míralo ahí no yo no me lo invento ahí está publicado del periódico El Caribe ¿verdad? ahí está esa es la prueba de que reales efectivamente instrumentalizaron una reivindicación justa de aumento salarial y la politizaron ustedes ven ahí está yo creo que de la misma manera en que este irresponsable ministro de educación intenta politizar estas demandas que yo le entiendo como causa justa él debió también poner ahí en pantalla el contrato que le otorgan una dependencia del ministerio de educación que él dirige precisamente a una universidad privada donde él también estuvo por muchos años como como rector de esta universidad premiso es lo que dueño dueño de esta universidad pero también de la misma manera que el ministro poniendo en pantalla el tema del ADP y de Eduardo Hidalgo queriendo asociarlo con temas políticos él debió poner la situación donde más de 1900 millones de pesos se quedaron bailando con un tema de una adquisición de unas tabletas y de unos equipos tecnológicos que aunque sucedieron en la gestión de Furcal debió él darle seguimiento a esto y decirle al país qué pasó con este dinero pero peor aún este ministro es tan irresponsable el ministro de educación que dice que a pesar de la paralización que está promoviendo la asociación dominicana de profesores de todos modos el presidente de la república va a ganar la reelección oigan pero qué tiene que ver eso con reelección yo me pregunto qué tiene que ver eso con reelección un ministro que definitivamente no honra el trabajo que tiene que hacer y que politiza todo así de dañada está la institucionalidad de este país cuando nosotros tenemos un ministro que recalco maneja el ministerio con los mayores fondos que tiene el país que es el de educación estamos hablando del 4% del presupuesto interno bruto que recibe cada año este país y que la manera que la respuesta que le dé el ministro de educación a los profesores organizados en la asociación dominicana de profesores sea que como quiera el presidente va a ganar la reelección que esa sea la respuesta quiere politizar un tema de reivindicaciones que está pidiéndole la DP carajo que nosotros en este programa lo compartimos y es justo que hoy en la república dominicana nosotros tengamos escuelas con butacas con falta de butacas con 1900 millones de pesos que se los robaron funcionarios del ministerio de educación y un grupo de ladronazos de algunas empresas privadas que cogieron esto para hacer contratos en beneficio de los bolsillos particulares de ellos y que el ministro de educación la respuesta que le dé a la asociación dominicana de profesores sea que como quiera el presidente va a ganar y es el ministro que nosotros tenemos que es el ministro que se gasta este país un desafío al pueblo es un desafío al pueblo dominicano porque le están diciendo a la gente que van a imponer como quiera no importa los millones que se perdieron en los famosos libros de texto que después se supo que andaban hasta por basureros cuando se empezaron cuando se empezaron a notar que habían faltas señores ortográficas en cantidades cuantiosas que fueron unos disparates y que aparecieron gente que no eran ni siquiera contratistas ni libreros un chofer un chofer de un funcionario apareció con una millonada a nombre de él entonces uno dice que es lo que está pasando aquí donde está la unidad de ética que dirige nuestra amiga Vilagro Hortibos que nunca intervino en el caso y todo pasó al mundo de los subsonables pero hay que tener cuidado espérate Marín y no huila hay que tener cuidado porque yo debo recordarle al país y ojo cuando hagan cualquier denuncia sobre el ministro de educación que el año pasado este Tajalán este irresponsable advirtió advirtió que él se reserva el derecho de llevar ante las instancias judiciales correspondientes a quienes se dedican a emitir juicios y juzgar las actuales autoridades del ministerio de educación entonces si usted está dispuesto a que el ministro lo someta ante la justicia porque usted juzgue el trabajo que hace como funcionario público como administrador de la cosa pública entonces ya usted sabe que cuando usted haga denuncia como esta puede correr el riesgo de que usted lo notifique y usted tenga aquí un tribunal porque el ministro de educación al irresponsable ministro de educación le molesta que le digamos las cosas de frente con la responsabilidad que nos caracteriza y repito con una responsabilidad que tenemos frente al pueblo de defender la cosa pública a eso nos abstenemos dos preguntas José bien breve la primera el presupuesto de educación sale de los bolsillos del ministro pareciera que sí profesor dos el ministerio de educación es una extensión de su universidad que ahora dirige su esposa pareciera que sí profesor porque si es así él tiene razón él no debe es algo privado es algo que sale de sus recursos propios personales y evidentemente nadie tiene porque verdad darle seguimiento a los recursos personales de él a menos que verdad que sea algo ilícito pero si es un funcionario público que aceptó el puesto el puesto viene también con esto ministro el puesto viene con la veduría de todas las fuerzas vivas de la nación y me parece que a usted no le informaron que usted es el ministro porque se ha destacado única y exclusivamente por hacer denuncias y usted no está para denunciar usted está para ejecutar si hay algo que está mal si usted encontró algo mal de la gestión anterior que no logró liderar su cometido o que usted entiende que usted entiende que se actuó mal para eso están las autoridades sométalo sométalo a su compañero de partido sométalo por los libros sométalo por los uniformes guardados por la mochila sométalo por las lactos y las tabletas que nunca llegaron sométalo usted no está mi querido ministro lamentablemente usted no está para denunciar usted está para gerenciar y administrar lo que es la cosa pública que tiene ahora más recursos porque tiene el 4% del producto interno bruto de esta nación que sale de mi bolsillo y de los bolsillos de todos los dominicanos que pagamos impuestos profesor william y por qué este ministro no se dedica a bregar con bonsai a enseñar karate porque eso no es de lo que él sabe él no dedica karate o actor vamos vamos una pausa señores no porque que se parece a mi yankee pero no es mi yankee vamos una pausa gracias amigos y amigas estamos de vuelta señores aquí en su mundo con el pueblo donde el pueblo tiene voz y participación multimedios un mundo televisión global que produce desde la república dominicana para el mundo la mejor parrilla programática de televisión alguna para mantenerles informados jose alcántara así es marino y continuando con los temas del día en el día de hoy como cada lunes estaremos viendo la voz del pueblo que es la participación del presidente y candidato presidencial no es la semana es en la tarde es verdad hoy se y hoy se fueron ambos a santiago hoy ambos estaban en santiago hoy en la mañana estuvo la voz del pueblo las 11 de la mañana encabezada por el presidente leonel fernández reina y a las 3 de la tarde del día de hoy también desde santiago estaba el presidente en lo que es la semana luía venader semanal entonces en la mañana el presidente leonel fernández con a toda la prensa de la región norte o cibao especialmente de santiago le dio bien duro al presidente hablaba hablaba incluso de todos los programas fallidos todos los programas que han fallado el presidente de la república luis abinader señalaba leonel allí el fracaso en todas sus políticas públicas en ese sentido inclusive habló diferentes temas entre ellos la inseguridad ciudadana se enfocó en el tema de inseguridad ciudadana señalando que los homicidios en el 2020 llegaban a un 9.61% más o menos pero pero que en 2023 habían aumentado de 9.60 y algo a 12.37% estas estadísticas señalan que es un informe de la policía nacional bueno automáticamente esto tocó la voz de alerta ustedes vieron que señalaban hoy el amigo Joel que hablaba de un 4 y algo en lo que va del año entonces los 400 y pico que iban en el año pero realmente esto es porque hoy le puso el dedo en la llaga el doctor Leonel Fernández Reina en lo que es la voz del pueblo que les repito hoy fue desde Santiago pero tenemos un videito por ahí el señor director nos ayuda y nos muestra el señor Leonel Fernández el doctor Leonel Fernández presidente es presidente de la república y presidente de la fuerza del pueblo desde Santiago adelante señor director que plantea la fuerza del pueblo la fuerza del pueblo siguiendo su tradición de los años previos del programa de seguridad democrática ciudadana y de barrio seguro dándole continuidad a eso hablamos ahora de una estrategia de seguridad integral y democrática y este programa ese plan esa estrategia va a disponer de varios programas el programa Juntos Más Seguros el programa de profesionalización de la policía el programa de mi escuela segura tomando en consideración que el año pasado hubo más de 20.000 incidentes de violencia en las escuelas públicas de la república dominicana por tanto las escuelas se están convirtiendo en un centro de violencia que requiere de una atención especial el programa Jóvenes de mi sector el programa alerta contra la violencia de género pero además de los servicios de inteligencia está la coordinación internacional de dónde viene la droga del exterior viene de Colombia viene de Perú viene del mundo andino entonces tiene que haber coordinación con esos países coordinación con la DEA coordinación con el FBI en Estados Unidos con Europa porque es tráfico ilícito de drogas a través de República Dominicana parte de la droga queda en el país como mecanismo de pago ha generado mercados de consumo y es la droga lo que se ha convertido en el eje central de los delitos que se cometen en nuestro país por tanto va a requerir esa atención especial como ven servicio de inteligencia coordinación externa e interna profesionalización de la policía involucramiento de las comunidades entrenando a los líderes comunitarios en lo que tiene que ver con prevención y atacando los elementos subyacentes de educación salud de empleo etc es un tema complejo que se puede efectivamente resolver pero yo no puedo promover aquí que en dos años lo vamos a resolver sería una irresponsabilidad nuestra en la fuerza del pueblo decir que en dos años se elimina o en 50% se elimina la ocurrencia de delitos y crímen en la República será un proceso donde se irá eventualmente mitigando hasta lograr controlarlo definitivamente bueno y tenemos como he dicho el programa RD sin microtráfico y creo que en ese sentido como ustedes ven hay una ha habido un fracaso del actual gobierno en enfrentar el problema nosotros logramos nuestra primera gestión de gobierno establecer ese programa de seguridad democrática y barrio seguro que fue reconocido por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo como un programa eficaz el programa cuadrante lo establecimos en barrio seguro y dio resultados se suspendió este gobierno ha querido volver no como barrio seguro sino la vuelta al barrio es como le han llamado pero quedó simple y llenamente como un evento mediático sin mayores resultados positivos bueno esa es nuestra intervención sobre este tema ahora le cedo la palabra ahí estamos escuchando la participación del doctor Leónel Fernández con la voz del pueblo muy interesante algo muy importante aunque no vimos ahí en pantalla profesor que se caracteriza la voz del pueblo porque también el presidente da oportunidad da participación a gente común gente de donde la gente pone desde su experiencia y da su testimonio en la semana no puede entrar todo el mundo con lo que usted está hablando no es lo mismo esto no es lo mismo la semana responde un guión del gobierno por Dios y otro punto José que es importante destacar en la voz del pueblo es que luego que el presidente Fernández hace una exposición de un problema fundamental por ejemplo como en el seguridad ciudadana entonces hace su planteamiento de que él propone para solucionar el problema y allí que está lo interesante no solamente señalar el problema con las estadísticas que presenta por ejemplo en seguridad ciudadana en el caso de los homicidios sino también en cómo él pretende desde su gobierno entonces enfrentar esa situación luego de esto entonces se le da la oportunidad abierta a la prensa que está presente de que aborde cualquier tema ojo y esto es importante señalarlo porque cuando te invitan por ejemplo haciendo un símil con la semanal de la voz del pueblo en la semanal solamente se habla de un tema específico que es pautado en el momento que tú llegas allí la pregunta debe ser en torno a ese tema bien pero tenemos una llamada en el aire si nos llaman y de donde adelante buenas saludos un mundo con el pueblo yo siento que a ese gran equipo comunicacional adelante en el aire de Pantoja adelante profesor hay algunas cosas que me preocupan de los comentarios que usted está haciendo Guillermo Moreno y de la actitud de Parire o perdón del presidente de la república en contra de Parire en primer lugar es preocupante que un hombre que no tiene dirección que no tiene ideología que hoy está aquí que es una veleta que ha demostrado estar de seguir la dirección del viento que no tiene principio esté candidateándose primero porque cuál es la esperanza que tiene el pueblo de que un candidato así le va a a representar porque él mismo no sabe para dónde va y el que no sabe para dónde va ya está perdido ya llegó ya llegó entonces este pueblo necesita personas que sepan a dónde se dirigen y que no se vendan por cualquier cosa que no se vendan por centavos porque eso implica una terrible realidad y es la cualquiera de la política cualquiera es político cualquier magnate cualquier persona sin principio sin ética sin moral entonces yo creo que la persona debe tener un mínimo de ética personal de firmeza en lo que quiere y en lo que busca y no se debe vender por cualquier oferta que le haya qué opinión le merece que el gobierno de la república dominicana y que el partido revolucionario moderno como dicen las malas lenguas por ahí esté comprando tantos dirigentes de la oposición al parecer están ofreciendo bien porque vemos dirigentes importantes que ayer eran los más peleístas ayer eran los más públicos sin embargo hoy son psm-istas que matan por el presidente Luis Abel ¿qué opinión le merece eso a usted? como un prepensante que es bueno yo le oí a un amigo mío decir que estábamos en el gobierno de la y vale la redundancia la dinerocracia se estaba poniendo por encima de todo y pienso que bajo la premisa de que el poder es para usarlo que lo usan mucho lo permite eso es maquiavélico tiene bueno eso es maquiavélico pero ¿quién dijo que ellos no lo son? ¡ay! ¡ay! ¡ay profesor! ¿quién dijo que ellos no son maquiavélicos? ¡ay! ¿quién tío hombre? si inclusive la semanal ustedes lo saben tiene un tema elegido por la presidencia de la república tiene periodistas elegidos por la presidencia de la república para que asistan y para que hagan preguntas condicionadas de interés ¿cómo? amigo mío eso no es libertad de presión eso no es democracia suero suero y yo no nos dejan entrar ahí según usted el doctor suero y yo el pinche me da suave debían hacer el intento no 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 devuelven no estamos en pauta debían hacer el intento en cuanto a parires a mí me da mucha pena porque un gobierno que esté jacta digo esto de Luis Abinader de ser un hombre popular de un hombre que está según él en su eléctrico en su discurso es el hombre más liberal más progresista que tenemos pero en la práctica hace todo lo contrario porque el tratamiento que él le dio a Faride que solamente por el hecho de ser mujer de ser una persona que representa ay mi madre a la mujer dominicana con tanta empatía en la mujer con tanto coraje con tanto deseo de echar hacia adelante y él le echa un cubre de agua fría o un tanque de agua fría y la manda para la cola ay si la la hace perder porque no sabemos dónde está por lo menos yo no lo sé no la escucho por ningún lado entonces yo me pregunto ¿olría la mujer dominicana votar por un presidente que maltrata a la mujer dominicana representada por Faride en todo lo que son sus aspiraciones y su deseo de ser hacia adelante ay 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 esa pregunta es sumamente es sumamente preocupante eso yo le hago un llamado a la mujer dominicana para que se vea maltratada para que se vea en el espejo de Faride y piense cuatro cinco seis veces antes de dar su voto por una persona que la maltrata ay 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 bueno gracias bueno gracias líder de verdad profesor y el espacio suyo llame cuando quiera muchísimas gracias por su llamada pues tiombre el hombre vino bajo ahí mismo y el hombre y el hombre la red está 95 y se le mueve la red ahí mismo señores por otro lado por otro lado ustedes saben que ha estado el avispero reporteado en estos días con una declaración de Marcos Rubio ay si Marcos Rubio ha señalado que existen presiones de la administración de Biden hacia el gobierno de Luis Abinader para que acepten más de tres millones o tres millones de indocumentados haitianos en República Dominicana bueno esto ha traído evidentemente comentarios de todo el mundo pero entre ellos la embajada de Estados Unidos que ha tenido que rauda y veloz responder a Marcos Rubio y negar que esté presionando a República Dominicana lo desmintió ella la propia embajada huyendo la embajada de Estados Unidos desmintió que se esté presionando a República Dominicana para que reciba tres millones de haitianos en calidad de refugiados esto de inmediato salieron a la defensa diciendo que la administración Biden nunca haría eso pero lo que pasa es que esta llamada que se recibió recientemente de Estados Unidos también ha traído ha traído mucha inquietud ustedes saben que recientemente el secretario de Estado hizo una llamadita donde el presidente dijo que las autoridades dominicanas dijeron que no que fue para felicitarlos por la luz para saludarlos porque ellos tienen tiempo para esa vaina como que el secretario todo anda llamando gente para saludarlos felicitarlos esto lo que ha traído esta estela de especulación pero que salga de Marco Rubio cualquier persona que está hablando espérate estamos hablando de un senador estamos hablando de un republicano que señala este señalamiento y habla de presiones de la administración Biden para que se acepten estos 3 millones indocumentados en calidad de refugiados en República Dominicana esto ha traído diferentes reacciones incluyendo el de la embajada en República Dominicana creo que tenemos una fotografía allí el señor director la puede colocar donde señala señala que habla del comunicado donde niegan rotundamente de que la administración Biden esté presionando a República Dominicana y señala que evidentemente ellos no son respetuosos de la soberanía de cada país y que evidentemente no le están haciendo este pedimento a República Dominicana pero también José el diputado del 30% el amigo Botello también de inmediato claro Botello opinó dio su opinión sobre el comunicado de la embajada de Estados Unidos y las acusaciones que realizó el senador Marco Rubio en contra de Biden tenemos un videito por ahí de Botello evidentemente dando su humilde opinión acerca de las presiones supuestas y alegadamente según Marco Rubio de la administración Biden para que República Dominicana reciba 3 millones de documentado en calidad de refugiados vamos a verlo los Estados Unidos han sido repugidas por su propia embajada han negado rotundamente que no que bajo ninguna circunstancia estén presionando sin embargo yo creo que eso es un tema de los americanos Carlos Rubio la embajada nosotros los dominicanos propiamente somos un país soberano libre e independiente y somos quienes tenemos que trazar nuestra propia política migratoria somos dueños de nuestro territorio y decidimos dentro de ese marco a quienes recibimos a quienes acogemos como lo hacen otros países para ir a Estados Unidos tengo que solicitar un permiso una visa para ir a Europa de igual forma hay otros países que hay fronteras abiertas que nos permiten entrar y salir pero cada estado es libre y soberano de trazar su política migratoria en estos momentos sabemos que hay una presión mediática de donde quiera que venga en contra de las repúblicas americanas para hacer asentamientos haitianos y para permitir que los haitianos ocupen los espacios del país y nosotros como país como estado debemos proteger nuestra soberanía proteger es nuestro perímetro fronterizo porque es un derecho que es una prerrogativa que le pertenece al pueblo dominicano y a cualquier estado independiente pero no le llama la atención que precisamente un legislador de Estados Unidos haga este tipo de denuncias es lo que te decía es un asunto de americano Carlos Rubio es un senador de los Estados Unidos ha hecho la denuncia y los Estados Unidos la han respondido y que bueno que ellos se respondan y que bueno que ellos se acusen nosotros por nuestra parte seguir defendiendo nuestra soberanía nuestras libertades nuestra independencia nuestro territorio porque es el territorio de nosotros y aquí decidimos ahora se ve que botellos tengan paña porque tenía mucho en ese poñal sombrerito un gorro un gorro para que no le vaya a dar miren señores yo le creo a la embajada porque la embajada americana digamos no tiene necesidad de opinar sobre ese tema yo creo que en ese sentido han sido respetuosos porque además creo señores que este gobierno ha sido un gobierno muy abierto y este gobierno tiene muchas negociaciones con Haití y aquí tenemos grandes capitales haitianos que fueron rechazados en Canadá y en Estados Unidos y esos grandes inversionistas están en la República Dominicana pero se quiere llevar un discurso de doble moral y quiero decirte que el pueblo dominicano tiene que saber que aquí no hay necesidad de que la República Dominicana se convierta en una zona de campo de refugiados haitianos es que el país entero lo es o sea la República Dominicana en hecho y derecho de aplicar la política que quiera sobre quien entra o quien sale del país que es nuestro derecho como dominicano ahora aquí hay que admitir que de hecho la República Dominicana hoy entera es un campo de refugiado haitiano en todos los rincones del país entonces el tema sobra porque aquí lo que ha habido es unas autoridades de doble moral que frente al público andan con su nacionalismo sin embargo el negocio que tienen en la frontera dejando pasar por dinero el tráfico humano señores el pueblo no es tonto aquí los haitianos para venir aquí pagan dinero para entrar pagan caro para venir y no son los propios finqueros y los dueños de la industria de la construcción los que han protestado cuando están haciendo redadas para enviarlo pero también no se están beneficiando las autoridades cada vez que agarran un haitiano para quitarle el dinero y vuelven y no sueltan entonces dejémonos de esa doble moral y admite este gobierno que ha sido un gobierno irresponsable un gran irresponsable es este gobierno que ha permitido que la frontera pase todo el que quiera y la gente los haitianos pagando muchísimo dinero para entrar ah que las parturientas haitianas están llegando aquí al país esas parturientas pagan dinero para entrar y hay autoridades irresponsables que están cobrando y haciéndose de dinero con el tráfico haitiano eso hay que decirlo aquí bueno vemos en pantalla el comunicado que hace la embajada de Estados Unidos dice respetamos la soberanía del gobierno de la República Dominicana de proteger sus fronteras e implementar políticas migratorias nunca hemos solicitado a la República Dominicana que acepte flujos de migrantes indocumentados hemos enfatizado continuamente la importancia del respeto al Estado de Derecho las obligaciones internacionales y los derechos humanos tanto en la República Dominicana como alrededor del mundo como expresamos el 12 de abril reconocemos que el gobierno del presidente Abinader por su compromiso en investigar las acusaciones de abuso y corrupción y de responsabilizar a los funcionarios involucrados esta fue la respuesta que le da a la embajada evidentemente al llamado de Marcos Rubio por decir que ciertamente sigue siendo una preocupación el alto flujo de inmigrantes indocumentados haitianos que incluso se hizo viral el fin de semana el sábado pasado donde una patrulla de policía perseguía un camión y estos se apiaron con machete en la mano para no dejarse agarrar evidentemente se veía que era un grupo de haitianos de indocumentados que venían evidentemente de la parte agrícola evidentemente agrícola y es que venían incluso con su machete en la mano que no es para deportarlo William es para quitar el dinero que trabajaron claro que sí es para quitarle el dinero no son serias estas autoridades no son serios nada lo que yo sé es que la acción es incorrecta porque cae a traer un camión cae a traer una guagua como ustedes saben donde están todos como que está de más porque si usted va a las plantaciones agrícolas se va a dar cuenta que la mano de obra más de un 90% es haitiana porque si usted va a las construcciones de grandes torres se va a dar cuenta que más del 90% de la mano de obra es haitiana pero si va a nuestros hoteles se va a dar cuenta que hay una gran cantidad de indocumentados haitianos y si ahora va a las tiendas de chinos se va a dar cuenta que el 90% de la persona y cuidado y a los picapollos y cuidado de los negocios chinos si va a esas tiendas que están en la Duarte si va a los picapollos si va a diferentes negocios de los orientales ¿quiere que te diga una vez? se va a dar cuenta que la mano de obra es más de un 90% tú sabes donde he visto yo haitiano ya en ayuntamientos aquí en el país recogiendo basura en los camiones del ayuntamiento visto por mí visto por mí sé lo que están hablando el país entero es un campo de refugiados déjense de vaina doble moral sinvergüenzas cuando volvamos de la pausa estaremos conversando sobre el debate presidencial a celebrarse el próximo 24 de abril pero decirles que desde Sumundo TV tendremos una cobertura especial del debate presidencial a partir de las 8 de la noche este 24 de abril donde veremos la participación del candidato presidencial por el PLD Abel Martínez el presidente Luis Abinader candidato del PRM y actual presidente y del expresidente Luis Fernández candidato por el partido La Fuerza del Pueblo una cobertura especial con un equipo de analistas y comunicadores periodistas a la altura de las exigencias del pueblo dominicano no le cambies y como dijo Ismael Reyes moral de cartón es lo que tiene moral de cartón vamos a una pausa que es lo que están usted hablando gracias amigas y amigos por darnos el privilegio de continuar con nosotros usted está en su mundo con el pueblo aquí el pueblo tiene voz y participación somos producción de multimedia su mundo televisión global comprometida y aquí aquí no callamos ni ocultamos la verdad profesor William Correa bueno la noche de hoy Marino José inicia el plato fuerte de los debates la mochila va los debates de Ángel la mochila va si le toca hoy hoy inicia el debate la mochila como un nivel senatorial pero como la mochila el de la mochila azul que todo el mundo lleva cargado como así a quien todo el mundo lleva cargado el amigo Guillermo Moreno se enfrenta el día de hoy no repete el candidato del partido revolucionario el presidente dijo que va a robar así congresivo Guillermo Moreno candidato a senador por el partido revolucionario moderno y aliado Guillermo Moreno versus Omar Fernández el día de hoy no José no te sientas mal por el tema de la mochila lo que pasa es que vamos a ser francos que es lo que se está viendo y no sé hasta donde sea no sé hasta donde la estrategia que lleva el PRM le sea tan 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 efectiva con el caso de Guillermo Moreno lo cierto es que en principio veíamos enero de febrero que Guillermo Moreno los números no le daban y luego de febrero de la actuación que tuvo su partido Alianza País en el nivel municipal especialmente en el distrito dejó mucho que desear ahora bien a partir de eso el PRM ha lanzado a todos sus ministros después de una reunión con todos ellos el presidente dio instrucciones de que asumieran la candidatura todos de Guillermo Moreno y está en peces esa mochila y lo que me ya por eso digo que no sé hasta donde funcione la estrategia porque lo que se está viendo es un gobierno queriendo avasallar versus un candidato como Omar Fernando un joven de valores y la gente lo que está viendo con esto el abuso dile abuso lo que está viendo es victimizando que se está victimizando Omar vimos como recientemente el sábado pasado el último acto pero es pecado que un partido apoya a su candidato a senador no, no es pecado una pregunta que yo hago es pecado lo que es pecado es que se haga con los recursos del estado después de tú haber sido crítico del uso y abuso de recursos del estado y el crítico después lo que es pecado es que tú le digas a una gente que lo que tiene un huacal que lo que tiene un huacal de botellas en una institución como Inespre que lo hizo con sorrillos una y que luego vaya a que sorrida le levante la mano que es lo que sí es pecado es que tú agarres y le digas que hay que investigar la cuenta de Marisa López Ortiz y después no se van de Marisa López Ortiz que te levante la mano lo que sí es pecado que tú te pases toda una vida como candidato presidencial en el 2020 tu última votación pero el no perdón uy levanta antes de ese dato no pero espérate no antes de ese dato hoy no criticó al presidente también no dijo que al presidente había que investigarlo con los papeles de Pandora lo que sí es pecado es que tú agarres y digas que el presidente que tiene que ser investigado y que el ministerio público debe constituirse en investigar al presidente por los Panama Papers lo que sí es pecado es que tú tomes una institución del Estado como el Congreso de la República para ir a promoverte porque eso en un sufructo no es un sufructo personal eso es pecado entonces lo que llama mucho la atención del pueblo dominicano es que se han puesto todos los ministerios todos los ministerios que usan recursos públicos del Estado para poder cargar a un candidato que ha querido ser presidente toda su vida que ha competido por la candidatura presidencial y que su última votación fue 34.000 votos 39.458 votos a nivel nacional a nivel nacional en su partido lo que significa que evidentemente ni siquiera con los votos que sacó a nivel nacional sacaría un diputado en el distrito pero en el PRM profesor en el PRM es un grupo de la gente de la base del PRM dicen que no van a votar por él y conocemos figuras que públicamente han manifestado que van a votar por Omar porque a él no lo asimila oye el PRM sus bases y cuadros medios no asimilan a Guillermo Moreno porque Guillermo Moreno siempre ha sido un enemigo de las bases del PRM y por qué usted cree y por qué usted cree querido Marino que es el presidente de la república quien tiene que llamar a todos los ministros y ordenarle una orden es ordenarle que tienen que apoyar el candidato de su preferencia porque recuerden que el presidente tumba a Faride ay sí ay espérate ay yo no me he visto eso profesor que es el candidato de su preferencia que yo no sé honestamente yo quisiera saber qué es cuál es el negocio le quise ¿por qué Luis Rodolfo Abinadду se ha empeñado a fondo lo suyo es personal con Guillermo Moreno 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 lo que pasa y usted inicia hablando del debate de Ángel en el día de hoy entre Guillermo Moreno y le doy respuesta a una pregunta suya permiso pero permiso usted inicia diciéndole a ese público que no está viendo que hoy hay un debate entre Omar Fernández y Guillermo Moreno y luego que usted lo menciona a ambos a ambos rompe a darle caconazo a Guillermo Moreno entonces lo suyo es personal habla del debate que fue lo que usted inició hablando del debate y usted se pasa a darle en contra a un candidato lo que pasa es que usted pregunta y entonces no quiere que responda hábleme del debate hábleme del debate hábleme del debate porque usted se especializó a darle caconazo a Guillermo Moreno eso suyo es personal termino mi respuesta diciendo 809-547-1158 ¿qué opina usted sobre el debate de hoy entre Guillermo Moreno termino diciendo que hay que ser coherente y esperamos y esperamos que también se sea coherente el día de hoy se sea coherente el día de hoy en el debate porque si Guillermo Moreno con lo que va es con lo que salió en estos días diciendo que como a él lo tiene encargado todo el mundo piensa que también al candidato que él se enfrenta a encargarlo porque él salió en estos días diciendo que Omar a lo mejor tenía vergüenza de no salir con su padre que no salían actividades parece que él no tiene redes sociales porque lo que más hay actividades de Omar con Leonel pero él sale diciendo esto de una manera si se quiere hasta lastimosa porque no entiendo por qué llevarlo a términos personales cuando es una actividad política y esperamos que en el debate de hoy sea meramente de propuestas y no que se tomen como un ataque para querer atacar la figura de Leonel Fernández a través de Omar que tiene luz propia y que ha demostrado que tiene las calidades para ser un gran senador aunque ellos sin querer lo han sobredimensionado porque pareciera que el candidato presidencial es Omar aquí en el Instituto Nacional es penoso decir escúseme Marino para cerrar que en Santiago entonces pasará lo propio con Marino Collante de Móstenes Martínez y Daniel Rivera también de Móstenes Martínez el candidato a senador del partido Fuerza del Pueblo y Daniel Rivera que es el candidato del partido oficialista PRM en Santiago también estarán los debates de Ángel decir profesor que es penoso cuando un candidato cuando un político un funcionario ha tenido una trayectoria pública en la historia de un país y que en un momento de desesperación por los propios fracasos que haya tenido esa persona por ejemplo aquí sabemos que mucha gente de la izquierda dominicana que mantuvo un discurso centro izquierda y muy izquierdistas eran muy buenos en el discurso muy buenos convocándose a huelgas muy buenos organizando sindicatos y paros y que de momento tuvieron que abrazar a los partidos del sistema que ellos siempre fueron descartando pero un hombre como Guillermo que Leonel Fernández le dio una gran oportunidad le dio un cargo fue un cargo un cargazo a él y aquí también a la esposa estudiaron fuera del país es más donde él vive donde vive él bueno yo creo que también lo ayudaron las torres de progreso la torre de progreso para quien bueno para los grandes para funcionarios del gobierno de Leonel Fernández lo que yo digo profesor profesor es coherente que por eso es que las izquierdas en nuestros países de América Latina han sido un fracaso por las incoherencias de sus dirigentes porque cuando un izquierdista aprende a comer con la derecha entonces señores se hacen peores que los propios derechistas y a mí me da pena que ya Guillermo Moreno que es un hombre que tiene cana y cuando el hombre tiene cana tiene que respetarse y venir a hacer el ridículo por lo que yo entiendo que él está escribiendo su epitafio político su final es como poner ya en su lápida aquí terminó Guillermo el hombre que mantuvo unos discursos demasiado revolucionarios y contrarios y cuestionaba a todo el mundo hoy va de la mano de un candidato y de un partido al cual él se la pasó acabando con él entonces el profesor si tiene razón cuando se refiere a gente que él acababa con ellos y que hoy finalmente aparece del brazo de ellos eso sí que es vergonzoso y a mí esta pena me da porque dicen que el hombre no es como comienza sino como termina y de verdad que siempre tuve un gran aprecio y un respeto por esta persona Guillermo Moreno siempre creí que podía ser un poco más coherente pero le vimos durante sus candidaturas a la presidencia nunca se puso de acuerdo con los demás candidatos de la oposición los demás partidos para formar un frente opositor siempre mismo que él era la nota discordante y el que quería que fuera él que lo apoyara y por eso la partidocracia dominicana siguió extendiéndose porque un Guillermo Moreno nunca fue capaz de compactar con humildad con los demás partidos del sistema y hoy por hoy vemos a este hombre que era un guapetón de la oposición jincado genuflexo al poder económico de un partido que ha sido cuestionado por los millones que ha invertido señores para comprar y doblegar voluntades que pena me da Guillermo Moreno caramba tenemos una llamadita quien nos llama y desde donde saludos buenas buenas tardes buenas tardes ya que bien como tú estás ya que estamos bien con respecto a la pregunta que hizo José repita sobre educación pregunté la última que hice fue sobre el tema del debate sí ¿a quién le pasan el debate? Guillermo un traicionero yo no lo voy a ir a ningún lado Guillermo un traicionero ¿y por qué usted dice eso Jacqueline? es un traicionero porque usted no ha visto todo el otoño que ha hecho y después que se hizo un lío allí y viene después después que acabó el pobre Abinadel que Abinadel es otro que hay que decirle tres cosas porque Abinadel vive haciéndole coro también después de todos los insultos que le dio después de toda la vaina que dijo de él ¿quién gana el debate Jacqueline? ¿y por qué? ¿quién gana el debate y por qué? y es que tú ustedes no están viendo ese muchachito hermoso ese ese es Omar Fernández ay ya no lo más sacadita él tiene el pueblo comprado y esa sonrisita oye como que le dicen Simba ay 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 miren ahí en la espalda lo que son saben de terapias tenemos quiroplático aquí en todo sí ah bueno hay lo que se llama una lombalgia que es es como una especie de de problema en la espalda hay gente que hasta se le doblan los discos hay que decirle al presidente Luis Abinadel que tampoco se sobrepase de peso porque seguir llevando a su hombro a Guillermo Moreno el presidente al término de estas elecciones no solo se irá a la casa sino que se va a ir con con una tutuma en la espalda una joroba una joroba le van a llamar el jorobado dominicano ustedes quieren ver yo les voy a enseñar algo para que ustedes vean hasta donde hemos llegado yo imagino que ya él mandó a quitar este letrero yo voy a ver la mentira que se llamaba el de la mochila azul yo le voy a mandar algo al señor de Perlito Fernández que se llamaba la mochila azul yo le voy a mandar algo al señor director para que me ayude con esta imagen y de que color es la mochila ayúdeme con esta imagen a ver yo quiero saber si el amigo Guillermo Moreno ya mandó imagino nadie sabe como él que mandó tanto de parecer yo imagino que ya a lo mejor cambió de parecer que nos ha mandado a quitar esa valla que está en la situación número 3 ponga esa foto señor director por favor que la acaba de mandar unas gallaretas porque creen que el pueblo es tonto pero vaya a enseñar la foto no es una foto porque usted sabe que el amigo Guillermo Moreno así como detractó al presidente de la república también detractó contra Goris Goris que es un candidato a diputado de la situación número 3 y ahí lo vemos al ladito de él ahora en esta fotografía y quisiéramos saber si ya él mandó si ya él mandó verdad a quitar esa valla o evidentemente también ya cambió de parecer como cambió de parecer ¿y quién es Goris? ¿y por qué tiene Guillermo que manda a quitar esa valla? no, no porque como él lo que diga Binader es un movimiento un movimiento que diga Binader lo que diga Binader pero es un movimiento pero y este Goris ¿quién es este Goris? es el diputado de la institución 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 pero él notaba de que es un proceso bueno lo que pasa es que una cosa es con guitarra y otra con violín pero a él le permitieron inscribirse porque yo sé que hay como algo a él le permitieron inscribirse pero vaya al trafondo y deje estar merengueando el tema ¿cuál es el problema con esa valla? no, no, no con esa valla no hay nada pero ¿cuál es el problema? pero ¿por qué usted espera que Guillermo la mande a quitar? no, no porque él acabó con Gori ¿pero con qué tema? con Gori Moya le acabó con todo ¿pero con qué tema? incluso habló maravillas entre a su ¿habló maravillas de Gori? sí, sí, sí no, no hasta ahí yo no creo de llevarlo incluso hasta mandar pero ¿cuál es el problema que Guillermo Moreno aparezca en una valla junto a Gori? no, no, ninguno el pueblo es sabio pero dígalo yo no me asombraré que aparezca entonces una valla con Gutiérrez ¿cómo así? no lo digo yo no, no, no así no así no vamos a respetarnos señores el país tiene que entender señores que estos políticos no pueden seguir se burlando del país así señores y es que el dinero el dinero es tan fuerte señores que puede doblegar las voluntades de los seres humanos ¿eh? porque dice un principio que es verdad que el dinero no es un fin sino que es el medio que más se acerca a todos los fines señores pero el freno ético caramba en este país se perdió en otro orden el presidente de la república encabezó hoy la reunión de seguimiento al plan de la seguridad ciudadana donde se informó que en lo que va de años han registrado oígase bien 424 homicidios así mismo se dio a conocer que más de mil nuevos agentes de la policía nacional se incorporaron en la institución y estos datos fueron ofrecidos por el ministro de la presidencia Joel Santos Echavarrilla repito el número 424 homicidios según informa que se ha reducido del plan de la seguridad ciudadana no que se han registrado que es lo que va de años y que la policía nacional todos vimos del año pasado una campaña donde se motivaba la integración de las filas y que producto de esto más de mil nuevos agentes de la policía nacional se incorporaron ya a la institución pero vamos a ver un video que tiene producción con las declaraciones del ministro de la presidencia Joel Santos Echavarrilla adelante producción Todas las cifras que obviamente se están tomando las decisiones basadas en estadísticas y en información real la cual compartimos públicamente con ustedes de más transparencia se puede pedir que te apete si alguien tiene alguna duda pues que aporte las pruebas de este lugar en lugar de hacer la declaración en lo que va de años la cifra total de homicidios son a la fecha al día 19 son 424 a la fecha es decir que si él aportó esa cifra pues yo creo que ya tú sacas tu propia conclusión estuvimos escuchando al ministro de la presidencia muy extraño y no sé si usted lo ha notado que en la mayoría de los encuentros donde participa el ministro de interior y policía nunca habla siempre asume o el presidente que él le da la palabra a otro un hombre de pocas palabras le dan poca participación a Chubas que no está pasando no es que a él no le gusta mucho hablar ¿y por qué? porque él es un hombre de realizaciones a él le gusta hacer parece ser y entonces habla otro entonces pone que el otro hable por eso ¿qué usted piensa de eso? el amigo Chubas que es que barbaridad ¿qué compromiso tiene el presidente en interior y policía? bueno porque Chubas debo decirte que es un gran político es un hombre del partido es lo que es un hombre del partido es un gran político es senador sí pero ciertamente no sé las políticas que ha implementado en interior de policía o sea no las veo y honestamente siento que le han quitado el protagonismo dentro de su institución de su propia institución porque evidentemente él como el ministro del interior debería ser quien encabece esas actividades y no el ministro de la presidencia a mí también me llama poderosamente la atención José de por qué en esas interacciones siempre la vicepresidenta el ministro de presidencia o cualquier otra persona en su momento Vila son las personas que tomaban la palabra o que daban las informaciones y no el ministro del interior que es la persona que según establece la ley y la constitución es la persona que está a cargo de la policía nacional luego del presidente de la república aquí un solo ministro de interior y policía ha puesto a los demás en su puesto en cuanto a la autoridad de ese cargo que recientemente fallecido Franklin Almeida ese sí le puso condición en su cargo ¿sabes por qué? porque muchas veces aquí la gente creía que el jefe de la policía estaba por encima del ministro y así fue históricamente sin embargo Franklin Almeida que Dios lo tenga en gloria oye me demostró que ese ministerio cuando se agarra hay que hacer lo que hay que hacer pero hemos visto que yo creo que Chulo que es un hombre mucho más tímido además tú sabes que este gobierno te nombra de ministro un cargo ¿cómo así? sí a la mayoría de los ministerios el gobierno le pone entonces comisiones y sobre comisiones y le pone a la vicepresidenta aquí o sea aquí una de las cosas que se han quejado mucho los PRMistas es que sus ministros no tienen poder porque detrás del poder de cualquier ministro de cualquier funcionario antes hasta un presidente de junta vecino si era nombrado tenía poder se ha demostrado que en el caso del PRM hay una centralización todo tiene que pasar por las manos del presidente y también el gran el hombre un tipo con una cranioteca gigante que es Paliza que son ellos dos ellos dos digamos los que están gobernando y en el otro caso aquí Polito tiene su gran parcela en este gobierno una cuota de poder grande entonces se ha centralizado todo y los compañeritos de la base señores mira a mi me dicen unos compañeros de la base del PRM que ellos están muy descontentos porque que le ha dado tanta importancia a gente que vino de fuera y lo han estado pateando porque tu te crees que Faride Raful y Tony Raful su padre un hombre histórico en este país esa voz oficial del Peñago mismo cuando se usaba te acuerdas tribuna democrática para maltratar a Faride una mujer que empezó una carrera tan bonita desde la radio desde los medios empezó a asumir ese cargo y que al final este gobierno le haya dado un estocada y meter un extra partido a un muerto político a sustituir a una mujer de la dimensión de Faride Raful una pregunta a Marino y a William porque tengo información de Palacio que hace algunos días un dirigente preocupado por la situación institucional interna del partido revolucionario moderno les ponía a paliza que los dirigentes de la base estaban un poquito incómodos sobre todo a raíz de que hemos visto mucho transfugismo muchos funcionarios o muchos dirigentes de otros partidos que se han ido a las filas del PRM y eso ha ocasionado irritación en las bases del partido revolucionario moderno y que paliza le contestó con una leve sonrisa en su labio tranquilo deja que los compresores estén ahí tranquilos que después vemos cómo le resolvemos y utilizó el término los compresores los compresores a qué se refería a paliza a lo que están jalando ahí entonces claro porque un compresor cuando es que hay un lenguaje hay un lenguaje que ustedes tienen que manejar que es el lenguaje de las bases cuando alguien te dice tú le dices dime cómo tú estás y te dicen no yo estoy como un compresor no es que está fuerte es que está jalando aire es que se lo está llevando el diablo es que está pasando hambre es que la economía no le da es que no tiene con qué pagar la luz con qué pagar la renta con qué pagar medicina eso es lo que quiere decir entonces a los compresores que se aguanten los compresores en el PRM son esos compañeritos que se mataron año tras año luchando en las bases y que hoy andan ahí jalando aire con la pena y esto si me duele decirlo señores que los dos hombres que estaban agenciándose las bases del PRM que eran los dos que defendían a las bases que era nuestro amigo y hermano el ingeniero Rafael Alburquerque y por otro lado nuestro amigo y hermano Guido Gómez Mazara nadie sabe dónde están después de las elecciones que pasaron nadie ha vuelto a ver yo no sé dónde está Guido uno sabe bueno supe que anda por Europa anda por el Cibao también el Cibao es que anda él y no sé y el otro anda por el sur entonces pero no lo vemos porque eran lo que eran las únicas voces que tenían las bases yo no sé 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 créanme señores pero decir hay que tener mucho cuidado la dirigencia política a Paliza que dónde están esos compañeros vamos a preguntar a Paliza que dónde están esos compañeros un segundito porque los dirigentes los defensores de las bases del PRM vamos a preguntarle Paliza dónde están los defensores de las bases hay que decirle a esa comunidad política a estos candidatos y candidatas a los dirigentes que tengan cuidado porque ya la gente está empezando a pedir castigo el pueblo llano está empezando a pedir castigo para los tránsfugas mucha gente ese chistecito de ya me voy aquí y salgo allí ahora me combina aquí o tú tienes el poder cojo para allá a ver lo que me sale la gente el pueblo llano ya no le está gustando el chistecito y ya se está expresando públicamente claro el oficialismo siempre va a decir que eso es pataleo que lloro de la oposición de la persona que aquí se están yendo los dirigentes pero lo cierto es que la gente va a castigar a esas personas que se están vendiendo el día de hoy usted luego lo verá que no van a poder ganar ni siquiera una junta de vecinos no tenemos un video de ahí de lo que piensa la gente sobre el transfugismo si lo tiene listo señor director ayúdenme con ese videito adelante que le están fallando mucha gente hay gente lo que falta que le están fallando es que no hay cama para tanta gente porque hay gente que le están ofreciendo fiao pero claro que cuando ganemos que vamos a dar tantas cosas si y mientras tanto aparece una pensión solidaria mientras tanto aparecen en superate que lo nombra en superate y hubo uno que hicieron una carta diciendo que no vamos porque no nos cumplieron porque no les resolvieron porque no me resolvieron y yo no lo recibían de allá para acá lo que no saben si lo recibían de allá para acá también no usted sabe que no porque si volvieron para atrás y la gente no lo recibían son peores todavía vamos a ver el video adelante ay santo dios mío que leí en estos días que una comunicadora Línea Peralta lo decía que esta campaña ha sido algo distinta a campañas anteriores donde se ha cambiado más el ruido de la calle la forma ese carnaval que generaron las campañas pasadas a más debates y más propuestas y como lo hemos visto que lo han hecho diferentes grupos o inicios de temas senatorial en el que saludo saludo esa decisión solamente no solamente de los organizados sino de la disposición de los participantes a vender esas ideas a esta sociedad y creo que hacia ahí vamos avanzando sobre todo un país que va conducido a una mayor institucionalidad y democracia lo necesita dice la oposición de que ustedes no podrían presentar nada ante un debate porque no tienen logros que mostrar bueno yo creo que al final hay que dejar que una parte y otra sea quien exponga sus ideas y al final la sociedad juzgue el 70% hoy de la población aprueba la gestión del presidente Abinader en el caso particular de San Cristóbal vamos a sacar 8 de 10 diputados de 10 candidatos me gustaría esperar los resultados de mayo porque ahí realmente va a ser la respuesta que es esa oposición Fismos está preocupado por el tema del transfugismo explicando que el partido de gobierno lo está comprando incluso personas que ganaron a nivel municipal de otras organizaciones que han pasado al PRM ¿qué responde a ella? yo le puedo dar una opinión sencilla sobre ese tema al margen de respeto lo que dice una cosa y la otra el problema básico de la oposición en República Dominicana es que no genera esperanza ni en mediano ni en largo plazo y eso es lo que ha hecho que mucha gente en democracia aceptable se pueda moverse de un lado a otro de una facultad que es soñar el campo mío dice que donde hay preso no se discute libre el 19 de mayo vamos a ver si es la razón pero la tenemos nosotros Luis Abinader está llamado a ganar en primera vuelta con más de un 65% ¿qué están haciendo ustedes para que eso pase? trabajando día y noche buscando un voto hasta debajo de la piedra para que Luis Abinader sea el presidente que haya ganado con mayor porcentaje a la República Dominicana es que ellos le acusan a ustedes de comprar voluntades e de incentivar el transfugismo los partidos bueno el león cree que todos son de su raza como ellos propiciaron la reducción de partidos políticos aquí la República Dominicana cree que la fragancia que tiene Luis Abinader la facilidad de llegar a la población por su buen desempeño ellos están confundiendo con su vieja práctica de evitar con el político ¿con cuánto usted cree que gana? una participación ciudad le llama a tomar sanciones bueno es que ya la tipificación de tránsula hay que verle un contexto legal y la ley de partidos realmente en ese aspecto creo yo que quedó un poquito trumbo entonces tú primero tendrías que definir claramente que un tránsula y ver qué perito legal afecta una persona que decida voluntariamente pasar de un partido bueno ahí veíamos a dos legisladores mi amigo Edi Montaz de San Cristóbal ¿verdad? y Agustín Burgos de la Vega que señalaban que eso es voluntad propia que no tiene nada que ver con compra mientras que participación ciudadana señala incluso que hay que castigar los tránsulas ¿de qué partido son ellos ambos? ellos hubo uno que dio el saltico recientemente del partido de liberación dominicana hacia el PRM y el otro también del PRM el diputado de la Vega ¿por qué partido? por el PRM no más preguntas magistrado vamos a la pausa continuamos con más de este su espacio tránsula hablando de tránsula no hombre no puta asimismo amigas y amigos aquí estamos señores en vivo desde la república dominicana para el mundo con su mundo con el pueblo donde el pueblo tiene voz y participación multimedia en su mundo que nos permite decir que aquí no callamos ni ocultamos la verdad profesor William Correa bueno hermano Marino para concluir con el tema Haití y con el famoso pedimento que se señala Marcos Rubio de que le están pidiendo la administración Biden que reciba 3 millones me llamó mucho poderosamente a mí me llamó poderosamente la atención que después de que la embajada negara que la administración Biden esté pidiéndole a República Dominicana que cargue con 3 millones de indocumentados haitianos en calidad de refugiados el canciller no sé por qué respondió lo siguiente dijo que no importa quién se lo pida la República Dominicana no va a cargar con el problema haitiano tenemos un video vamos a ver lo que decía el canciller dominicano Roberto Álvarez el día de hoy yo le creo a la embajada americana más que el canciller vamos a ver adelante señor director apenas una semana las noticias provenientes de Haití siguen siendo desalentadores una triste repetición de la constante que ha caracterizado la vida de ese país desde el asesinato del presidente Moís en julio de 2021 por su parte la oficina del alto comisionado de derechos humanos ha calificado recientemente la situación en Haití de cataclismo basado en cifras aterradoras según el informe del 15 de marzo pasado del programa mundial de alimentos Haití corre el riesgo de sufrir una catástrofe humanitaria masiva debido a la espiral de violencia y la inestabilidad política por su parte UNICEF ha advertido sobre el impacto del alarmante aumento de la violencia armada en Haití creando un mayor riesgo de agravar la desnutrición y la emaciación en la totalidad de la población en ese contexto de caos e inseguridad el gobierno dominicano ha continuado prestando su colaboración más recientemente con la evacuación a través de nuestro territorio de personal de las Naciones Unidas y otras organizaciones así como de diplomáticos y nacionales de más de una docena de países incluyendo varios de este consejo de seguridad en ese sentido agradecemos las palabras del representante de la República Popular China y le reiteramos que continuaremos colaborando con su país y todas las naciones que así lo requieran señora presidenta República Dominicana ha mantenido la solidaridad con Haití a pesar del sacrificio que esto implica ahora bien no podemos ir más allá de nuestras posibilidades materiales y menos aún adoptar medidas que atenten contra la estabilidad y seguridad de nuestro país simplemente no lo permitiremos pídalo quien lo pida señora presidenta hace dos años no se visualizaba una salida para la situación en Haití solo oscuridad hoy bueno ahí veíamos la participación del canciller bla 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 que decía que no importa quien lo pida República Dominicana no puede cargar más allá de sus posibilidades con Haití y que sigue siendo un país solidario con el mismo creo que muy atinado como siempre Roberto Álvarez un gran canciller muy atinado tenemos un gran canciller bla 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 tenemos un gran canciller sí hombre tenemos un cancillerazo aquí hay aquí hay cuidado fronterizo aquí lo que hay es un negociazo ese no es el trabajo del canciller un negocio lo que hay ese no es el trabajo del canciller con Haití con Haití con el canciller el canciller allantando no tiene asumbando las militares mira lo cierto es que la posición de la República Dominicana frente al tema de toda una comunidad internacional que insiste con este tema haitiano con una agenda que insiste con a la luz del mundo pintar a la República Dominicana como un país racista yo creo que la posición nuestra debe ser firme en el sentido de que como pueblo soberano tenemos que hacer respetar nuestras leyes migratorias obviamente y desde la postura de de Marino y es que ciertamente nosotros vemos que el gran problema no lo tiene Haití con el tema de la migración sino que lo tiene la propia República Dominicana por lo lamentable del trato que se le da a este tema hemos visto muchísimos casos con el tema de de los ilegales haitianos donde vemos estructuras importantes donde participan militares de la frontera cobrando para dejar pasar a los ilegales haitianos aquí tenemos casos incluso de hoy candidatos a senadores y candidatos a diputados que fueron vicecónsules de República Dominicana en Haití y que con menos de un año en el cargo salieron multimillonarios con la venta de visas entonces mientras se represente para unos cuantos traidores dominicanos un negocio el tema de la migración ilegal de Haití a la República Dominicana el problema no se va a solucionar mientras se respeta el famoso 80-20 establecido por la ley de trabajo donde vemos aquí la industria por ejemplo en el área de la agricultura la mayoría de los agricultores que tenemos trabajadores son haitianos en una franca violación al tema del 80-20 pero lo vemos también en las grandes construcciones de los grandes edificios de este propio Instituto Nacional donde la mayoría de los trabajadores son haitianos y ese no es el problema el problema es que están aquí de manera ilegal y que son las propias constructoras y los propios empresarios de élite los que traen esa mano de obra ilegal para abusar de ellos pagarle menos de lo que podrían pagar una persona que esté en un estatus regularizado y entonces se constituye eso en un círculo vicioso donde son las propias autoridades y una propia clase empresarial las que mantienen esta migración ilegal en beneficio de unos pocos y en detrimento de las grandes mayorías ¿y tú sabes por qué no quieren José Perdón documentar y asumir como empresario esa presencia? ¿por qué? porque entonces tienen que pagar impuestos a las ASP a las ARS para que tengan derecho el tema es más profundo un programa que el tema el tema de la migración ilegal y de la solución del tema de la migración ilegal es complejo en este país porque si mañana tú diriges las autoridades de migración por ejemplo a una gran torre en construcción tú paralizas esa construcción y por ende tú paralizas el desarrollo económico de importantes sectores del país empezando permiso profesor porque ¿qué va a ocurrir? que si mañana hay una clase empresarial que se la acepta el gobierno ok vamos a cumplir con 80-20 pero eso económicamente va a representar que esas empresas contraten un personal primero regular y que supone un empleo formal en el área de la construcción en cualquier área TCS derechos adquiridos salud y cuántos derechos se tiene desde la formalidad entonces ¿qué va a hacer la clase empresarial? entonces le va a girar al gobierno con exoneraciones fiscales porque como esto va a representar un alce en el tema de los gastos para poder honrar el trabajo de gente que esté regularizada o sea que ellos no ganan dinero bueno lo que pasa no es que no ganen lo que pasa es que nosotros estamos frente profesor y usted lo sabe a una clase empresarial insaciable que prefiera apostar al financiamiento de grupos ilegales que vengan al país de manera regular para entonces pagarles menos de lo que cobraría un trabajador formal diga la cosa como son profesor es que son unos insaciables entonces no es más pero ese rol de ellos y el rol del estado de decirle tienen que pagar bueno pero que lo haga el estado que lo haga el estado y que lo haga el gobierno con la presión que tiene de esos grupos insaciables váyase para la ciudad cerramos el país profesor vámonos para Punta Cana usted que es un burgués y tiene importantes villas allá vámonos de fin de semana invíteme para su villa en Punta Cana el fin de semana y vamos a dar una vueltecita por Punta Cana y por esos grupos para que veamos cuántos haitianos hay allí y vamos a determinar cuántos están de forma irregular y cuándo están regularizados en el país para que usted se caiga para atrás no, no porque yo lo sé el gran problema de esto José es que no lo contratan y le voy a dejar otra pregunta lo contratan por estar ilegal no, por la mano de obra barata dígame la primera empresa dígame la primera empresa en la República Dominicana que haya sido sancionada por incumplimiento a la ley de trabajo que establece el 80-20 dígame la primera la primera sentencia no, no existe lo grave de todo eso no existe contesta contétenme profesor entonces digo porque digo que no hay porque no hay voluntad política o sea no es un asunto de los empresarios los empresarios hacen porque lo dejan cuando se multe la primera empresa y le diga mire usted debe tanto se acabó lo que pasa con impuestos internos porque la gente se huye de impuestos internos a la empresa y se han tenido que ajustar porque se mete impuestos internos le evalúo y dice venga acá tenga su multa vaya a pagarla y de una vez empiezan a ajustarse todo el mundo quiere imprimir con valor fiscal pero eso es porque tiene que haber consecuencias el problema es que no hay voluntad política en estos momentos es un tema complejo complejo bajo el entendido que estamos menos de 30 días de un proceso electoral y ningún gobierno se va a meter en rojo con una clase empresarial que sabe desquitársela motivando el voto tenemos que cerrar el país pero tú que conoces los campos cañeros y batelle hay un voto de dominicanos de origen haitiano que tienen cédula ese voto bueno si tiene cédula no 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 bueno dominicanos de origen haitiano que es el término que yo uso de origen haitiano tú eres de origen puertorriqueño ellos tienen un nivel de votos tan alto que estas autoridades que tú la ves y que con nacionalismo como dice el doctor siempre me gusta esa palabra el doctor Reyes que es moral de cartón señores de garabatos viven allantando al pueblo y los nacionalistas con palo en las manos cuando estos políticos en las zonas cañeras andan detrás de ese voto cautivo que ellos tienen y saben que es un voto que determina también entonces no se la juega entonces viven con esta doble moral el nacionalismo pero auspiciando la presencia haitiana porque le deja mucho dinero a un gran sector de la economía nacional al turismo le deja la construcción a todos le deja dinero entonces viven con este allantando no queremos los haitianos porque nos están invadiendo pero pagan para que vengan aquí y mandan las autoridades entonces a que los recojan y las autoridades se ganan su dinero saqueándole los bolsillos a esos trabajadores déjense de cosas y pongámonos claro en esto de cada 10 4 niños nacidos en República Dominicana pero está bien que siga la fiesta lo que no están en fiesta son los buhoneros los buhoneros estuvieron por aquí hace 3 semanas los buhoneros que fueron desalojados el jueves santo de la huarte de la zona colonial ya les resolvieron yo imagino sabroso estuvieron aquí bueno estuvieron en cadenas nueva vez no 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 así mismo es tenemos tenemos un videito que luego vamos a comentar de lo que pasó el día de hoy donde los buhoneros están dados al pecado porque están exigiendo a las autoridades que los reubiquen o que los indignicen después de más de 40 años trabajando en calidad de buhonero en la avenida Duarte y en la zona colonial en el conde los mismos fueron evidentemente removidos removidos por el ayuntamiento en el lito nacional y ellos el día de hoy estaban en protesta carolina vamos a ver ese video adelante señor director maltratando somos parte oye este es un sector que aporta mucho a la economía informal nosotros y aquí depende de nuestra familia no está siendo un abuso de poder esperamos que las autoridades como encarpen en la zona que le dicen ustedes a carolina que mensaje le envían ustedes de aquí a ella bueno ya estamos cansados de enviar el mensaje y la seguridad de nosotros de nuestros directivos han tratado de la manera de reunirse con ella porque ella no da la cara el poder el gobierno todas las autoridades nos tienen así encadenados porque nos tienen así encadenados esas cadenas representan que así nos tienen nuestra barriga nuestra boca encadenada porque somos hombres de trabajo y ahora nos tienen apresados para que nosotros nos trabajemos nosotros nos vamos a robar porque nosotros no somos ladrones nosotros lo único que queremos es que el gobierno nos deje trabajar que las autoridades dejen que nosotros regresemos a nuestro trabajo o si no que nos queden una buena identificación a nosotros indemnización a cada uno de nosotros que traten con nosotros que se sienten con nosotros nosotros no queremos una respuesta del presidente el presidente tiene derecho a hablar no solamente la síndica nosotros queremos la síndica pero queremos que el presidente hable el presidente está aspirando a ver a ganar bueno ahí lo veo Carolina mi pregunta es no había otro lugar que no fuera la entrada y salida de la sirena esa gente están ahí desde antes que existía la sirena y esa gente estaban ahí estos boneros que están organizados estos boneros que están organizados en la asociación de boneros de la ciudad colonial ellos estuvieron aquí y ellos contaban como en semana santa el viernes santo de madrugada se tiraron las autoridades de la alcaldía del distrito nacional y les rompieron todo y se llevaron todo y desarmaron todo lo que ellos tenían ahí un viernes santo porque en la sirena porque según las palabras de los boneros que estuvieron aquí dos representantes de ellos ellos dicen que detrás de esta acción también según expresaron ellos hay manos oscuras de parte de personas de el grupo Ramos no, no eso fue lo que ellos dijeron no dijeron este programa yo me voy producción porque si William no me deja hablar estoy diciendo lo que dijeron los boneros que vinieron aquí a su mundo con el pueblo es su versión William no estaba aquí ese día yo respeto su equivocado opinión andaba cobrando un cheque por ahí y dijeron que había manos oscuras del grupo Ramos de la sirena que habían incidentado que habían participado para que el ayuntamiento del distrito nacional los sacara de allí ese fue lo que expresaron los boneros para que desentara la acera por eso ellos están y vemos que en la protesta de hoy se encadena enfrente a la sirena porque todos sabemos todo el que ha transitado la mella de la ciudad colonial sabemos que toda esa zona están los boneros ahora bien pero donde donde están ubicados permiso profesor 40 años tienen ahí en la acera en la acera profesor pero espérese no que yo lo que veo que usted está inclinado desde un lado estamos hablando de gente que tienen más de 40 años con estos negocios informales pero negocios pero son padres de familia profesor son madres de familia dependen niños y niñas de estos trabajadores entonces frente a un desalojo de gente que tiene más de 40 años vendiendo esta zona el tema no es tirarme un viernes santo de madrugada y sacarle todo no tiene que haber una reubicación porque gente trabajadora son padres de familia que se la prometieron ahora si que usted no tenga corazón ahora si y que usted es un corazón duro frente a esta pobre gente se lo respeto pero usted es insensible profesor si usted pone esa vagabundería usted es insensible y eso yo no lo comparto con usted usted es insensible usted es insensible los chantajes no tampoco los chantajes a mi como dice la tipa y me respalda lo primero es lo siguiente usted le dio un grado vamos a poner el video profesor primero vamos a poner el video nuevamente para que usted me diga si usted le dio un grado de bienestar a esta gente de dinero de bonanza gente pobre llevándose al diablo primero me resigno a creer que el grupo Ramos vaya a interferir después de haberlo tenido tantos años frente a sus eras evidentemente allí obstaculizando el tránsito de peatones yo me resisto a creer que el grupo Ramos se haya dispuesto en esto dos así como lo hemos pedido porque hay que ser coherente ese es el problema que hay que ser coherente en la vida así como hemos pedido en más de una ocasión que la avenida Duarte que los negocios informales que los talleres que están construyendo la acera deben ser eh sancionados lo propio decimos con esta avenida y con los buhoneros que están en la avenida Mella lo que pedimos es que ellos puedan ser reubicados pero no me digan que están bien coge carajo profesor no que no están bien pero oiga lo que hicimos es reubicarlo pero ponerlo en un lugar donde la gente entiende que esta ciudad es amigable tenemos que empezar por algún lugar profesor tenemos que dejar el populismo pero cuando una pregunta una pregunta esa vaina es populismo oiga una pregunta no es populismo no es populismo cuando es defensa de derechos de la gente esa vaina es populismo no es defensa de la gente pobre es este país que se la está llevando el diablo y maltratando las autoridades no es populismo no es populismo profesor defensa defensa de la gente pobre defensa de la gente cuando fue cuando fue que ocurrieron entonces a los dos señores después que Carolina y el PRM le pidieron a esta gente que votaran por ellos que también lo usaron lo usaron también también lo usaron pero que lo dijeron aquí eso no es político pide que los reubiquen pide que los reubiquen y dejen esa vaina es populismo yo me voy yo me voy no soy una minute no poco te entus